Hola a todos, buenos días, que raro se me hace Hoy es oficialmente el primer día que grabo vlog, así de normal, ahora en 2020 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es 15 de enero, es miércoles Y estoy teniendo un día bastante espesito, básicamente porque me ha venido la regla Y estoy hecha un ñap, o sea estoy muerta, dead, no puedo con mi arma Así que me estoy tomando el día con filosofía porque me he despertado una malheche terrible Pero he estado organizando algunas cosas, os acabo de grabar un vídeo Mirad como tengo la otra mesa, porque estaba haciendo el vision, 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 vision board Para 2020, que esto es algo que quería hacer ya el año pasado y no lo hice porque me dio palo Y este año me propuse hacerlo y ya que os he preparado un vídeo Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha empezado el año? Yo os digo que, bueno, ahí voy Está siendo un mes raro, complicado Sigo buscando trabajo como si no hubiera mañana De momento ahí estoy en este proceso agotador, devastador Horrible Y nada, como estaba teniendo una mañana un poco así Me he metido en la ducha, que no se me acaba de secar el pelo Y me he despejado un poco y me he animado y me he puesto de mejor humor porque la ducha me ha relajado un montón Pero bueno, nada, no sé, tampoco tengo nada en concreto que explicaros porque es eso Estoy en un momento de mal y paz en mi vida Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que llevo de año estoy reflexionando mucho Trabajando mucho en el tema de objetivos y propósitos Que os dejaré arriba el vídeo donde os comento todas las novedades del canal Y qué propósitos y objetivos me planteo para este año Uno de ellos es incluir el arte otra vez en mi vida Y tratar y probar de hacer más arte versión digital Ayer no podía dormir y estuve intentando dibujar una ballena Y la imprimí para ver cómo quedaba, os lo voy a enseñar, vale No me ha quedado tan mal, ¿no? Parece una ballena de verdad Pero ayer estaba esto probando Y digo, mira qué moni Y nada, es que ahora mismo estoy esperando que Final Cut importe todos los vídeos que he grabado ahora Lo voy a dejar en el proyecto y me está entrando mucha hambre Es muy pronto, pero que condenadamente pronto como para comer Porque luego sé que me voy a morir de hambre por la tarde Pero creo que voy a ir a comer O sea, voy a poner esto, voy a ir a comer Y es que hoy tampoco me puedo pedir más porque estoy súper espesa No tengo alcohol muy bien Por lo tanto no me puedo tomar la pastilla que me tomo para el dolor Porque si me la tomo moriré de la tripa Entonces es como, no, me va a hacer más daño que otra cosa Así que me lo estoy dando con filosofía Me voy a tomar una manzanilla o algo ahora después de comer Pero es eso, tengo mucho hambre Hoy ya no voy a grabar más porque estoy muriendo dentro O sea, porque es que me estoy muriendo por dentro O sea, no Chicas, vosotras sabéis lo que es sufrir esto No, así que nada Que espero que estéis teniendo unos buenos días Y hoy estoy un poco así 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 que espero mañana estar un poco más happy A ver si mañana grabo Y ya nos vemos en el próximo vídeo Hola a todos, buenos días Estoy grabando en el baño porque como habéis visto Está Charly por ahí dando golpes Hoy es viernes Tengo la sensación de que es como lunes Porque es el primer día de esta semana que me siento un poco Yo Creo que os lo había dado el miércoles o algo así Que estaba destrozada por la regla Ha sido una de las peores reglas que he tenido Ahora es, se me está yendo Pero, Dios mío, qué dolor he tenido O sea, no he sido persona Ha sido una semana muy difícil Esta semana fea, rara Pero bueno, ayer por la tarde estuve con María Fuimos al parque Y me han ido un montón Porque es que María es como Uy, mi solecito bonito Y nada, me estoy maquillando Por eso tengo esta cara de soada Dormido muy mal hoy Llevo toda la semana durmiendo muy poco Pero hoy estoy mejor Así que me voy a maquillar Solo a las 9 de la mañana Y me he levantado a las 7 de hoy Consigo levantarme prontito He hecho ya lavadoras He limpiado toda la cocina Tengo el aspirador puesto He limpiado el baño Y nada, ahora voy a maquillarme Porque quiero grabar Dejar un par de vídeos O tres grabados Y tengo que hacer una llamada de trabajo Responder mails, papeles Quiero repasar Japo Porque tengo clases esta tarde Así que digo, va, voy a grabar vlog Porque quiero animarme Quiero grabar Y quiero ponerme hasta en plan productiva Y cuando charlo con vosotros Me, no sé, me animo Y me pongo, me motivo Me pongo a tope Así que voy a hacerme algo de make up Así un poco rápido Para no parecer un zombie Y luego ya me iré a grabar Porque si acabo de desayunar Tengo hambre otra vez ¿Alguien puede explicármelo por favor? Acabo de grabar el vídeo Son ahora las 9 y 20 O sea que, bien, vamos bien de tiempo Tengo un montón de papeles por aquí encima Porque estuve organizando ideas y demás Y tengo que ahora Hacer un poco Poner un poco de orden Como os digo, llevo unos días Ayer estaba fatal O sea, que depresión me ha pillado con esta regla O sea, que malas son las hormonas En serio Pero bueno, voy a coger mi bullet journal Y me voy a hacer la to-do list de hoy Y nada, voy a organizarme un poco Mientras me acabo de tomar el café Tengo Final Cut Estoy importando el vídeo que acabo de grabar Que creo que, como es rapidito Lo voy a editar ahora Al menos dejar el primer corte hecho Ahora tengo que responder mails A las 10 y media o así Haré la llamada de trabajo Pero me lo voy a apuntar todo Porque si no Últimamente mi cabeza es un drama Últimamente estoy haciendo esto Que es básicamente En la página de la izquierda Me apunto todos los días de la semana Y todas las tareas que tengo que hacer Y en la derecha me hago Una weekly to-do Es un poco parecido a la organización Que tenía en la agenda Moleskine De cuando he usado la agenda Que en la izquierda tenías Los días de la semana Y a la derecha una página en blanco Pero es que últimamente Tengo como muchas cosas Para hacer a lo largo de la semana Y no tengo un día específico Para hacerlas Entonces me las apunto todas aquí Y así las veo Y cada vez que hago el día Pues aquí lo voy rellenando Entonces voy a tachar Las cositas que ya he hecho Tengo que actualizar Photoshop, InDesign Y todo esto Que me va a traer también Un montón de rato Tengo que gestionar una factura Responder mails al trabajo La llamada Así que voy a empezar a hacer mi lista De ahora por la mañana Y ahora hablamos Vale Ya he organizado Mi to do list Y final cut Ha terminado de importar Así que voy a Organizar los vídeos En el final cut Voy a editar ahora el vídeo Así ya Tengo el primer corte hecho Ya lo revisaré luego O mañana Y después de editar el vídeo Voy a hacer llama de trabajo Y tengo que hacer papeles Así que Hola a todos Buenos días Como podéis ver Aún es de noche Son apenas las 7 de la mañana Tengo El cacharrito puesto Porque Llevo unos días Un poco out Y hoy Me he decidido Ponerme las pilas He quitado todas las sábanas Estoy limpiando el piso He puesto lavadoras Acabo de desayunar He recogido el comedor Llevo ropa de workout Porque ahora voy a sacar A los perros Voy a recoger todo Y cuando haya acabado De limpiar Haré media horita De ejercicio Así Y me meteré en la ducha Luego después de la ducha Limpiaré todo el baño Y entonces Será cuando me siente Ahí A trabajar Y haga pues Todas las cosas Que tengo que hacer del trabajo Hoy Porque he quedado Para comer con Berta Que voy a bajar a Barcelona Antes de mi clase de japonés Pues para comer con ella Así que quiero dejar Muchas cosas liquidadas Y estoy como que a tope Me acabo de tomar un señor café Que bueno Me ha quedado la mitad Para terminármelo Cuando esté trabajando Y nada Eso que sí Que llevo unos días Bastante poche Bastante nerviosa Bastante ansiedad Este señor Lleva Unas dos semanas Hola Tapito Lleva unas dos semanas Sin dejarme dormir O sea Esta semana El miércoles Tuve un poco Como que No una crisis nerviosa Pero estaba agotada Pero agotada Agotada Porque llevaba Pues eso Durmiendo fatal Y no durmiendo Pues durante mucho tiempo Porque se despierta Por las noches Y se tira horas Sin parar Ladrando Que no hay manera No hay nada que pueda hacer Para calmarlo Estamos probando ahora Otras pastillas calmantes Y hoy Hemos dormido Un poco más No se ha dormido Hasta las tres y media O así No estaba ladrando Pero estaba todo el rato Súper inquieto Y viene a la cama Y me da aquí con la cabeza Y me despierta Así que Bueno Veremos a ver Qué tal van las pastillas estas Tengo que recoger hoy Otras pastillas Que me han llegado Y esta señora Es una celosa ¿Verdad? Que sí celosa Estoy hablando del Nomi Y me hace un pipí Wow Wow No quiere pipí Quiere jugar Y la pilota ¿Dónde está la pilota, Maggie? Voy a buscar la pilota Coge el nudo Que no te gusta el aspirador ¿Qué te pasa, Topito? No, no pulís No, que no hay sábana Salud Coge el cerdo Maggie, el cerdo Coge el cerdo, Maggie Y esta es una guarra Porque mirad lo que ha hecho Esta noche Se ha puesto Y ha roto el colchón Muy mal, Topito Muy mal Mira, mira, mira ¿Qué? Sois unos celosos Ay, Dios mío Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Hola, hola Hoy es sábado In inglés No, contigo So Okay Okay I do need to speak in English with you But not with them So That's the same thing that I do with me now So Hola Buenos días Hoy es sábado Bueno, que se me acaba la... La batería de la cámara Que hoy es sábado Tengo la casa llena de mantas Porque puse lavadoras Y me voy a sentar aquí A organizar cositas de Japón Albert está ahí en el sofá Hello, baby Y estoy haciendo ahora lo mismo que hago con Nina Pues con él Porque vamos a prepararnos al examen de inglés juntos Entonces hemos dicho que vamos a practicar y vamos a hablar en inglés Para mejorar el speaking Bueno, novedades porque hace muchos días que no grabo blog Muchos días creo que fue ayer No me acuerdo si grabo ayer o no Ayer tuve un día súper productivo Tuvimos con Eric La primera clase de refuerzo de japonés Y madre mía que hicimos un montón de faena Y nos ha puesto un montón de deberes Bueno, deberes Nos ha dado un montón de fichas de gramática Y... Uy, está encendido Y de cosas por revisar y repasar y tal Porque nos han puesto en un grupo Que estamos en el mismo nivel Pero a nosotros nos faltan como trozos de las bases Porque de cuando hacíamos clases en la otra academia Y con la otra profe Como que nos faltan trozos de teoría Que ellos sí que han hecho Porque ellos siguen un libro y siguen otro programa, ¿no? Entonces, claro Nosotros tenemos que recuperar ahora todo eso Y por cierto Salieron ya las notas del no Y sorpresa, sorpresa He aprobado Pero he aprobado con un 83 Y la nota mínima que necesitabas para aprobar era un 80 O sea que he sacado un 4,6 O algo así creo que es O sea... Estoy contenta porque he aprobado Pero no estoy muy contenta con la nota Pero bueno, da igual Teniendo en cuenta las circunstancias Que íbamos en plan... Es que íbamos en bragas Al examen Estoy contenta con eso Ahora estoy esperando a ver si me contesta la... Chica con la que estoy organizando Lo de Japón Que es la de la agencia de viajes Porque hemos tenido un poco de drama Y planteamos cancelar el viaje Por temas laborales y tal Y al final, bueno Como no nos va a cubrir el seguro Si cancelamos Y hemos pagado todos los billetes y tal Al final hemos dicho Bueno, pues No vamos Y no vamos Y ya está Y ahora también estamos pendientes De lo del... Este que está por ahí Pero bueno Estamos organizando todo el viaje Y tal Tengo aquí todas las cositas que queremos ver Tenemos que hacer esto Con todos los otros lugares Que Miriam nos dice Ok Porque tengo Kiyoro, Osaka, Nara Himeji ¡Mirad qué hemos hecho para comer! Pasta negra No había hecho nunca Hemos hecho en plan a la carbonara Con un huevito frito Y ahora vamos a ver Una peli Que vamos a ver La del Google Esta a los internos Nada que yo también Los becarios Let's go Ba-da-ba-da